Música Especiales de Samacá, muestra lo mejor que tiene Boyacá Estamos en el Festival Internacional de la Cultura, quien ha llegado a Samacá En esta ocasión vamos a presentarle las danzas de Argentina como país invitado También estuvo Chile y también México, pero por hoy disfrutemos este bello espectáculo que nos trajo Argentina Para darles hoy la bienvenida a la agrupación folclórica La Socialistad del país de Argentina Debo les un fuerte aplauso A la Administración Social, al Director General, Tamián Rodríguez Esta agrupación folclórica, clases de amistad, nace en la ciudad de Crespo Entre Ríos a mediados del año 1994 Desde sus comienzos cumplió una oficina social importante en la región Utilizando como hoy las expresiones artísticas populares Incorporando la reflexión conjunta del intercambio Y articulando con actores sociales del ámbito civil, privado y organismos oficiales En los escenarios desarrolla un recorrido por todos los ámbitos folclóricos del país Eligiendo responsablemente las vestimentas y instrumentos Utilizados para que guarden relación con la región y el contexto histórico presentado Es organizadora del Festival Internacional de Producción Evento que brinda la oportunidad de disfrutar los espectáculos con artistas de diferentes lugares del mundo Y compartir con ellos momentos de intercambio y aprendizaje Déjoles un fuerte aplauso por favor Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Generancia y puerta de obra Alzona y pizarroja El don de la gentilismo El reino de patriotismo Y libro de limpieza Soy hijo y nieto señor En caudizos federales Coloreado, patria y cares Abandenado de honor Vaya este canto echador A deshonrar el ser valgosa Es la ofrenda hermosa Y un cantor agradecido El resguardo bien querido De don Juan Manuel de Ruiz Ssshh 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 Ssshhh Amén. 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 Este es el cielo de cielos que hemos dos de cantar que otra de los unitar nos ordena esclavizar que otra de los unidades nos vuelven esclavizadas. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Enrubesé las provincias, lloré cantando este cielo. Enrubesé las provincias, lloré cantando este cielo. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Cielito y cielo volvamos por la muerte de los cielos. Que Dios también es un suerte, donde quieran que lo haces. Que Dios también es un suerte, donde quieran que lo haces. Gracias. 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 ¡Fuelo! ¡Fuelo! y las actuaciones de la guerra y en la guerra y en la guerra de sus banderas y con sus banderas la lucha en todos y meses quien los pudiera quien los pudiera que los pago a los niños una en la siguiente la pena en altos mares ven y siempre querido, ven y siempre ven y siempre Abre leche, pato en chave y gobernadores y gobernadores que los paseos franceses para andar en norte para ganar mi vida y a mi que los paseos franceses que los paseos franceses para ganar mi vida que yo ¡Gracias! El camino que andamos de nuestros muertos Es camino trazado al sacro y fuego Nuestra patria mirando siempre adelante Busca siempre su sueño de patria grande No olvides argentino que hay en tu suelo El país que vivía en cada suelo Cuando despoja de aquellos tiempos No olvides que esta patria es de sangre y fuego No olvides que esta patria es de sangre y fuego No olvides que esta patria es de sangre y fuego Muchas gracias, muy amables ¿Como la esta pasando? ¿Bien? ¡Si! Si me gusta Bueno, nosotros somos de la educación Como comentaba el señor locutor Y el primer cuadro que hacía es un cuadro surreino Un cuadro que representa en 1830 La época de la misma república argentina Y bueno, y ahora para continuar Le vamos a hacer un cuadro del norte argentino Un cuadro colla Y bueno, espero que les guste y que los disfruten Muchas gracias Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Un poquito el Cháver Romero ¡Gracias! 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 ¡A la segunda! Viva Pujol, viva la huida, viva mi amada, viva los dedos, viva la llave a dos, viva mi bella. Viva Pujol, viva la hermosura, viva su quellá, viva las besas, viva el chiquitás, viva mi bella, viva mi bella. Viva, viva mi amada, viva mi amada, viva mi bella, viva mi bella, viva mi bella, viva mi bella. ¡Gracias! 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 No voy a pedirle al maestro de seguido si nos puede levantar un poquito más el retorno general porque la verdad que cuando he estado en la línea se complica bastante. Muchas gracias. Un aplauso para el maestro que está aquí va a estar haciendo lo imposible. Y bueno, y ahora nosotros llevamos a hacer un cuadro que viene de nuestra provincia. La provincia de Tras Ríos, allá en Argentina. Un cuadro litoral. Ustedes saben que nosotros estamos muy cerca del Uruguay y es por eso que van a escuchar que las melodías, las armonías, los bailes se parecen mucho también a los uruguayos. Así que para todos ustedes les vamos a presentar el cuadro que nos representa a nuestra provincia. El cuadro litoral. Muy bien. Amén. Y ya estáis. Muy bien. ¡Gracias! 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 Un abrazo para los músicos, un abrazo para los músicos... Muchas gracias, muchas gracias. ¡Cuánta gente que ha venido hoy, pero miren! A la bailanta, capaz que se van a animar bailando bien, eh? ¡Cómo no, cómo no! ¿Y qué le parece si vamos arrancando de la unidad? ¿Cómo le va a pasar? ¿Cómo van a ustedes? ¿Cómo van? Bien ¿No se vaya a olvidar de traer algo para tomar para los músicos? ¿Cuándo va a estar? Mire que a mí me gusta mucho el loco ardiente ¿Eh? ¿Y la cerveza? ¿Y la cerveza? ¿Y qué le parece, señor presentador? Si vamos arrancando con un chamacito ¿Y ahí va a ser, hermano? ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, vamos a hacer la doña de casa de arrancar con un chavamel. ¿Qué le parece si seguimos con el atrevimiento y vamos a tocar los yotos? Yo me gustaría que lo bailes de cualquier lado. Que lo bailen todos los maizos a nada. Ahí está. Ahí me lo va a gustar. Maestro del acordeón, cuando usted quiera. Que lo baila, puede hacer para la vacina. ¿Qué le parece si seguimos con el atrevimiento? Que lo baila, puede hacer para la vacina. ¿Qué le parece si seguimos con el atrevimiento y vamos a tocar los yotos? ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien bailantes! ¡Bien bailantes! ¡Bien divertidos! Y por ahí hasta acá. Por gente también me parece... ¡Vámonos más! A verle dueño de casa. si se animan a bailar un rapidito bien picadito el maestro ¡vámonos! 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 Este paisaje Es como un perfil, nadie me parece. Saludos a la paisanada, saludos a toda la gente Yo como estaba viendo al señor Rodríguez y le voy a decir al niño en mi casa que hay unas guaynas taberitas sentadas por ahí y por allá también tuvo ganas de tocar una chamarrita Vamos a hacer la chamarrita de Alcalá 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 El brazo con la corduja de esos entramé El cortado de un canal, un comentario tuyo y un Un fin de caminaré, un cabello de un churro El cortado de un canal, un favorito de un canal Escuche, chato carro, músico, guerreros La chamanita mejor, hay un solo guitarero y un tatuado a la albago Como ese chobarino, llorando y ancha la voz la igualdad, con una y vieja, no volvió. Te digo como la canción, ¡Ale, si eres tú! Después de escucho bailar, y vuelvo en su ruido, con la palabra mejor, no a qué caí mucho. Se termina la función, vuelvo de los cantadores, cuando bailan los gritos, ¡Chavarrita! ¡Bien! 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 Que son más parejitas con la pinta Que los muertos de Dios 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Este es un cuadro expresado del norte de nuestro país Y bueno, recién también les contaba yo El primer cuadro que hacíamos Era un cuadro del sur En 1830, en la época de la Argentina El segundo cuadro que hacíamos Un cuadro Goya Que es la derecha del norte Entre Argentina Y compartimos un poco con Bolivia Aunque no ha visto los ritmos, la arena, el carajo Y bueno, en tercer lugar Hacíamos un cuadro de nuestro litoral argentino Una bailanta chavamecera, como se le llama ya Que es un cuadro actual Un cuadro que todavía se sigue haciendo Se siguen haciendo bailantas En cumpleaños, en fiestas familiares O simplemente con las ganas de juntarse la gente a bailar y a disfrutar Y bueno, y recién le hacíamos un cuadro estilizado del norte Y ahora para finalizar Agradeciendo la presencia de todos ustedes Y ojalá que lo hayan pasado bien, lo hayan disfrutado Es un poquitito de nuestro folclor argentino Acá pide ustedes que todos los cuadros se diferencian Y él porque nuestras en Argentina Hemos tenido influencias de todos Así que ahora, ya para terminar Un cuadro central también como el de recién Pero tradicional Vámonos más Una salmita para empezar Y muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a la gente de la organización A Mánchez, a el presidente A todos los municipios Muchísimas gracias al sonido Por haber hecho todo lo posible para que nos escuchemos bien Muchísimas gracias también Y bueno, vamos con la salmita Chao gente, nos vemos 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 Chao gente Chao Chao gente, nos vemos 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 ¡Gracias! 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 Viva en Francia! ¡Viva! ¡Viva Argentina! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos en la noche de hoy! Esperamos que hayan disfrutado de este bello espectáculo y hasta una próxima ocasión. ¡Gracias!